hola amigos soy Juguetero72 y este es un nuevo vídeo de mi Odd Quill de 2019 de este año nuevos modelos que me han gustado mucho y algunos difícil de conseguir por ejemplo vamos a empezar por la serie Framis por ejemplo este el camino es un color verde muy bonito color mate con sus framas que me gusta un coche americano que me gusta un coche americano con sus framas este es el camino tengo otros modelos del mismo modelo de otros años del camino pero este 2019 el camino 7 qué bonito qué bonito este es uno ahora vamos a proceder a otro que es que también lo tengo pero de otros años que en fortorino talladega también de la serie Framis también color rojo metalizado muy bonito muy americano como el modelo muy americano este es el segundo modelo que me ha gustado mucho vamos a ver por el tercero este sí que me gusta que éste sale en la película car herederón alto que éste se llama un doble chaker Daytona también de la serie Framis un color azul muy bonito unos enterreres azules ok la parte de abajo muy brillante con sus llamaradas de fuego muy bonito también este es el tercer modelo vamos ahora vamos a poner como los nissan nos dicen skyline que este es uno de ellos el rojo este es el rojo un rojo muy bonito también luego está otro modelo del mismo modelo pero diferentes ya está diferente color y diferente decoración el mismo nissan skyline gt en color azul un poquito oscuro muy bonito también con los campos de atrás las luces que se le ven muy detallado cosa que a rojo no se le han puesto mucho bueno si se le han puesto pero no se nota y por delante no sé por qué no le han puesto las luces de adelante pero en fin bonito es este es el tercer nissan skyline con llantas ya más como más gorda de un color clarito con sus rayas negras un color también muy bonito y también la parte de atrás la han puesto detallada pero ninguno de los tres nissan han puesto las luces de delante pero vamos bonito y también este es el verde de los nissan y los frames ya hemos pasado ahora vamos a pasar por una camioneta que me ha gustado mucho también que es custom una chevy libre o lu o luve yo qué sé bueno pues está también esta camioneta también me ha gustado mucho muy americana un verde clarito con su franja amarilla naranja y roja cura con su llanta la delante más chica que la de atrás atrás más gorda pero es un modelo que también me ha gustado mucho de 2019 vamos a proceder ahora por los escarabajos por ejemplo este este sí que me gusta este sí que me gusta que es un board bagging pit wood de orguita me que aquí ponen cosas de esta empresa también un color muy bonito y los campos fíjate las luces las luces muy detalladas al alabante y atrás en una puesta pero vamos aquí tiene un bidón como de gasolina muy detallado también muy bonito en el board bagging escarabajo ahora vamos a poner otro problema en escarabajo tuneado que es el amarillo este que también tengo otros modelos de esta misma marca de los ojos amarillos también es un borrán que me gusta mucho como tuneado con su agredor y un color muy bonito amarillo intenso tiene escarabajo y por último vamos a dejar el que más me ha gustado por ejemplo este chevy chevele del 55 de un color selector así como un color raro y su moto fuera también muy de coche americano y lo que más me gusta son están franja que es como una bandera y el número 6 este también un modelo que me ha gustado mucho de esta colección de 2019 a ver si consigo más modelos más para antes que este también es un modelo difícil de conseguir con sus ruedas grises bueno pues esto es todo ya os he enseñado los modelos que he conseguido de este año de hobby de 2019 hasta el próximo vídeo